que es inverosímil, y es que no seamos capaces ni de contar los muertos. No estamos hablando, estamos hablando de un país que somos una potencia mundial, que tenemos avances tecnológicos y no somos capaces de contar los muertos, no somos capaces de dar una cifra exacta. Pero, ¿en qué país vivimos, Dios mío? O sea, es además una falta de respeto a todos esos muertos, porque ya hablamos de las defunciones y ya decimos, ah, bueno, que hoy solo han muerto 20. Ah, bien, buena noticia. Vamos mejor, buena noticia. No, ¿cómo que buena noticia? Mala noticia, que mueran 20 y que muera uno es mala noticia. Responsabilidades. Yo solamente digo que el comandante de un barco se equivoca en un rumbo, lo encalla y hay muertos, y tiene responsabilidades de todo tipo, incluidas las penales por homicidio imprudido. Será la política la única profesión en la que uno toma decisiones y no tenga ninguna responsabilidad. Hombre, teniendo en cuenta que es la única profesión para la que no se exige cualificación ni examen de ningún tipo, Eso es así. Es probable que también tenga ese derecho. Lo que pasa es, Javier, también, que la política española está plagada de insultos, de agresiones. Solo hay que ver una cosa, yo con todo el respeto hacia la persona. Pero si el representante del nivel político es el señor Rufián, esto nos dice mucho del país en el que estamos. Pues bienvenido a la realidad, es lo que hay. Esto es lo que hay.